Y aquí vamos con la pareja número 5, atención, Chuy Bailarín ha participado en competencias ganando el tercer lugar a nivel nacional. Ha tomado clases con Lorena Valenzuela, de los 5 mejores del mundo. Jessy en el 2007 fue bailarina de Tito el Bambino, en el 2007 fue bailarina de Johnny Laboriel, bailarina también del grupo Camila, Julio Camejo, Amanda Miguel, participó en la novela de Alma de Hierro, también fue porrista de Los Rayaditas. ¿Qué te parece? Eres un estuche de monería, qué bella parte. O sea, ¿cuántas cosas has hecho tan joven? Pues sí, he hecho desde los 4 años, empecé a bailar y bueno, ya llevo unos 20 años bailando. Oh my God, pues mucho, ¿qué te puedo decir? Me quedé impactada, muchas felicidades. Gracias. Y bueno, estoy muy emocionada porque sé que lo van a hacer muy bien, la verdad. Y muchas gracias, queremos, si me permite Liz, agradecer a la secundaria Benito Juárez, segundo B, que le permitieron la salida a todo el grupito que venía acompañando a Jessy y a Chuy. Muchas gracias por permitirle salir el día de hoy. Los papás le dieron permiso a los niños. A esta edad ya no piden permiso a los papás, ¿eh? No.